Amigos, cerramos nuestro programa con la compañía de Yomet, a quien le damos la bienvenida aquí al programa y con la buena noticia de que ya está a punto de salir su disco. Ya hay una canción en promoción. Sí, la canción se llama Yo Quería, que fue una de las canciones que yo interpreté en Obedio Fama y hice un censo de todas mis amistades y de todas las personas que me conocen y pregunté cuál fue la canción que a ellos les gustó más de mí en Obedio Fama y me dijeron que yo quería, así que Guillermo me hizo una propuesta y decimos hacerla en merengue. Guillermo está produciendo tu disco y tengo entendido que eres la primera persona salida, regresada de Obedio Fama, fuera de los que han ganado, que ha enfocado en la música tropical, que bastante falta que hace, ¿no? Sí, sí, este, pues fíjate, siendo sincero, cuando Guillermo me hizo la oferta, yo como que dije, wow, ¿qué yo voy a hacer en el merengue? Pero la realidad es que después me puse a pensar y en realidad, para mí, respeto mucho la balada porque es lo que me encanta, pero el mercado aquí en Puerto Rico está bien saturado y en el merengue no había nadie y la realidad es que también es un género que conozco, que me gusta mucho, que lo he cantado, así que decidí lanzarme por ahí. ¡Qué bueno! ¿Cuándo sale por fin el disco completo? Pues no tenemos fecha aún, pero es la última semana de agosto, en la última semana de agosto, en esos días por ahí. Pasado a las emociones del momento, cuando miras tu experiencia en Objetivo Fama, ¿qué ganaste? Gané mucho. Gané, primero que todo, el cariño de un público que no tuve, que cuando me fui de la competencia, lo dije, yo creo que lo más que me llevo de Objetivo Fama es que cuando yo era el de la residencia de Carolina House y no conocía a nadie, nadie me creía en mi talento. Y cuando entró a Objetivo Fama y demuestro lo que se hace que es cantar, para lo que nací, vi la reacción del público y el cariño más grande y lo mejor que me llevo es el cariño de todas esas personas que vi que me apoyaron y que todavía aún fuera de la competencia, siento que me apoyaron. Cuando andas por ahí, ¿te encuentras con todas las indicadas? Sí, la primera vez que salí para un mall, que no voy a decir cuál es, pero la primera vez que salí para un mall, estuve, yo iba a comer, y desde la puerta de entrada hasta donde fui a comer me tardó una hora y media, porque no me pararon a tomarme fotos y de verdad para mí fue algo nuevo, pero también algo muy rico porque nosotros los artistas, yo creo que nos debemos al público y yo no estaría donde estoy si no fuera por la fanaticada que busqué yo a mí que votó. ¿Cómo era ese ambiente donde tú te criaste? En Carolina House, un ambiente bien tranquilo, de verdad. Yo estoy bien orgulloso de venir de un residencial público, mi mamá me enseñó unos valores muy buenos y de verdad fue una niña normal. ¿Familia pobre? Sí, sí. ¿Estudiente? En escuela pública, elemental, intermedio y superior. ¿Y en qué momento durante ese periodo de ser estudiante empezaste a despuntar como cantante? No, antes, antes, yo empecé a cantar a los 7 años en una iglesia en el barrio Caimito, que es donde es mi familia, y una de las primeras canciones que empecé a cantar fue Villancí Coyocano. ¿De verdad? Sí, yo iba todos los 25, los 31 a cantar esa canción, no había quien me sacara de ahí. Y desde ahí mi mamá se dio cuenta y le doy gracias al Señor porque mi mamá nunca me cortó, al contrario, siempre me apoyó para que siguiera mi sueño. Qué bueno. Entonces, ¿estudiaste en escuela superior de dónde? En la CODAC, en la doctor José Melázaro. Ajá. ¿Y después bajaste a la universidad? Sí, estoy en un año de microbiología en la UNED, en la Universidad del Este, que todavía tengo que volver a estudiar porque... Una cosa, y cuando decidas audicionar y te escogen, ¿por dónde iba tu vida en ese momento que le interrumpiste? Pues yo cantaba con mi papá. Muchos ya saben que mi papá era cantante de Conjunto Chaneí, se llama José Luis Andújar, Cheo Andújar. Él cantaba y hizo bien popular la canción de cualquiera que decía Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesa. ¿Ese es tu papá? Ese es mi papá. Y pues yo cantaba con él, estuve cantando con él mucho tiempo, durante tres años, y hasta que me trajo el Tío Famoso. Cuando me trajo el Tío Famoso le dije, papi, me toca mi camino. ¿Y él sigue cantando? Sí, sigue cantando. Mi hermana canta con él, él sigue cantando y viaja mucho, va a España, va a Londres. No, pero qué bueno. Fíjate, yo no conocía ese dato, me parece sumamente interesante. Pues una de las galas de Tío Famoso salió, cuando yo canteo una canción de Lalo Rodríguez, que es Deborah Matave. Ah, sí. Salió el dato de que le da a mi papá y eso. Qué bueno. Entonces, yo me imagino que se tiene que sentir bien orgulloso. Sí. Hasta que ha llegado. Yo tengo que darle gracias al Señor porque mi familia siempre estuvo detrás de mí cuando yo estaba en el concurso y siempre independientemente decían lo que dijeran porque obviamente hay unos que van a mí, otros que no van a mí. Ellos siempre estaban ahí y lo más importante era que cada sábado que yo salía a cantar yo veía a toda mi familia en el público y eso es lo que a mí me daba impulso para seguir. ¿Cuál fue el mejor momento que pasaste? Cuando me trajeron a mi hermano. Después de siete años de no haberlo visto. Que no lo veía. ¿Dónde estaba él? Él estaba en Ohio. Por cosas ajenas a mi voluntad, pues no podíamos vernos. Pero ese fue el mejor momento de yo meter en Objetivo Fama. Y hay momentos así que fueron un amor muy triste, muy difíciles, pero que aprendiste. Pues, sí, fíjate, aprendí de la riñita que tuvo con Jonathan, que no debo pelear, es un reality show, porque lo vas a sacar al aire. Pero, y ese momento en que te dicen y dicen tu nombre de querer que te vas, ¿cómo uno reacciona emocionalmente a eso? Yo estaba preparado. Algo me lo decía. De verdad, algo me decía que yo me iba a ir esa noche y yo estaba preparado mentalmente para lo que viniera. Y fíjate, saliste esa noche y aquí estás tú. Exactamente. De eso se trata. Si se dieron cuenta, cuando yo canté esa noche, que canté, si ella supiera. Sí, yo me acuerdo. Yo estaba súper relax, que hasta el mismo jurado dijo que la primera vez que yo me encontraba, que estaba paseando el escenario. Y es verdad, cuando yo vi ese programa y tú sonreiste cuando te... Y cuando terminé me despedí de... Nadie se dio cuenta, pero yo me despedí del público. Yo le hice así. Pues mira, te felicito. Yo creo que te va a ir muy bien, estás en buenas manos y el disco Mi Momento se va a llamar. Mi Momento. ¿Y por qué Mi Momento? Porque yo ven cantando desde los 11 años y yo creo que es el momento en que se va a lanzar solo y va a demostrar el por qué está donde está. Muchas bendiciones y mucho éxito. Gracias, Amén. Nos despedimos. Hasta mañana en Buenas Noches Concembre.